Bienvenidas y bienvenidos a Teotihuacán, 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 Teotihuacán. Así es. Con el placer renovado por el hecho de poder estar en esta maravillosa ciudad prehispánica, ahora vamos a conocer la leyenda de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Teotihuacán. ¿Qué creen? No se pudo subir el globo, entonces no nos queda otra que, ya que estamos tan cerca, de ir a ver las pirámides. Y con esto confirma un poco las veces que yo digo fui o vine cinco veces a un lugar, cinco veces a otro lugar, porque realmente lo suelo hacer. Entonces creo que esta es la vez número siete, ocho que vengo a las pirámides y bueno, siempre es lindo estar en esta zona. Acompáñenme, vamos a ver de nuevo las pirámides, festejando nuestros cien primeros suscriptores. Y la leyenda de esta mitología mexica cuenta lo siguiente. Y es que veintiséis años después de la creación de la tierra, se reunieron los dioses en Teotihuacán para crear un nuevo sol que iluminara al mundo. De esta manera, fueron dos los dioses que aceptaron ponerse a prueba en este desafío. Por un lado, el dios Tecusistecatl, representado en él la soberbia. Y por el otro lado, el dios Teotihuacán, representado o caracterizado por su humildad. Ambos postulantes comenzaron a preparar sus ofrendas mientras ayunaban como penitencia. A la par, los dioses preparaban el fuego de la roca divina. Todo lo que ofrecía el dios Tecusistecatl, era precioso, divino y maravilloso. Mientras que el dios Nanahuatzin, solo pudo ofrecer cañas verdes, bolas de heno y espinas de maguey. Fueron cuatro días que se mantuvo el fuego, y a la medianoche del último día programado para la creación del nuevo sol, ambos dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para su próxima cremación. La finalidad era transformarse en estrellas brillantes. Y así fue, que le pidieron a Tecusistecatl arrojarse primero. Él intentó lanzarse a la hoguera cuatro veces, y en las cuatro se arrepintió. Por este motivo, los dioses le dijeron a Nanahuatzin que lo intentara, e inmediatamente cerró sus ojos, se arrojó al fuego y comenzó a quemarse. Tecusistecatl, al ver la valentía de su compañero, se arrojó también. Y fue que pintado de rojo, desde el oriente apareció Nanahuatzin, transformado en sol. Poco tiempo después, Tecusistecatl apareció brillando con igual intensidad. Los dioses, al preguntarse qué hacían con dos soles, decidieron opacar el brillo de Tecusistecatl y lo transformaron en la luna. De esta manera, la leyenda cuenta, que Nanahuatzin no vaciló ni un instante, fue humilde y fue valiente. Con esa valentía y con honor, ofreció su cuerpo para convertirse en el sol. Si bien en un video anterior nos hemos dedicado a la descripción de esta ciudad prehispánica, podemos acotar que el área abierta a la visita pública tiene una extensión de 264 hectáreas, donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos, que es la vía por donde ven transitar a todo el turismo, los conjuntos residenciales que la flanquean, las pirámides del sol y de la luna, el Palacio de Quetzalpapalotl, y cuatro conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural, como son Tetitla, Atetelco, Tepantitla y La Ventanilla, además de otros dos conjuntos de corte habitacional, denominados Shashahuala y Sacahuala. La zona arqueológica cuenta con dos museos especializados, el de la cultura teotihuacana y el del Museo de Murales Teotihuacanos, así como una sala de exposiciones temporales ubicada en el edificio conocido como Ex Museo. Lo que me parece muy llamativo es que veo mucha vegetación, bueno, veo vegetación en realidad sobre todas las pirámides, cosa que, bueno, desde que las conozco, las veces que las he venido a ver, nunca había vegetación. Se me hace que es un tema de mantenimiento, que no se le está dando ahora, indudablemente. ¿O será que las quieren reservar rústicas? Sí, el museo está abierto. Vamos a entrar un poquito. ¡Gracias! 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 que bueno que les pude mostrar el museo hace años que vengo y bueno siempre está cerrado la última vez por el tema de la pandemia y la vez anterior que no hice vídeo había sido porque estaban remodelando algo así de esta manera estamos por concluido este vídeo de teotihuacán dejando pendiente la subida en globo que no lo hemos podido lograr por cuestiones climáticas como les dije nos despedimos no sin antes saludarlos y esperando que nos vean en el próximo vídeo en la próxima historia porque le voy a poner un resumido un montón de veces que ativo acá ¡Suscríbete al canal! En Teotihuacán Y acá me encuentro festejando los primeros 100 suscriptores Peinadito Miren qué bonito Adivinen qué me olvidé, el maneral Está muy ahí, muy bien guardado en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!